Dios les bendiga, les habla Luis Carlos Reyes. Aquí hago otro video desmascarando más ejemplos de cómo es que los unicitarios malinterpretan las subreferencias y cómo no en verdad hacen sus investigaciones serias. Y hay unos ejemplos donde el apologista unicitario, el señor Alexander Escobar Cerrato, no hizo un estudio profundo, hizo un estudio mediocre porque no revisó las fuentes primarias de las referencias que él está citando. Bueno, aquí actualmente cita de referencias y las cita correctamente. Y las encontré en las páginas donde él dijo. Pero vamos a ver si realmente dice lo que él dice, que dicen estas referencias. Él dice que estas referencias dicen que el texto de Mateo 28 y 19 ha sido adulterado. Háganlo, antes de que continúen aquí, por favor entiendan esta diferencia de entre qué es el texto y qué es la práctica de bautizar. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Una es la legitimidad del texto, o sea, cómo está escrito en la Biblia. Otro es la manera de cómo adaptaron las maneras de practicar la práctica del bautismo. Se bautizaron algunos diciendo en el nombre de Jesús, algunos en el nombre del Padre Espíritu Santo, o diferentes maneras. Ese es otro tema totalmente diferente de las maneras de cómo se bautizaban, cómo ajustaron diferentes maneras de bautizar. Como mencioné en el video anterior, en el Didache, se menciona que había dos maneras de bautizar. Y sí, se bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y también en el nombre de Jesús. Y muchos se adaptaron. Unos se adaptaron para la forma trinitaria, y otros se fueron para el otro lado a veces. Entonces, eso es normal. Bueno, aquí voy a tratar ¿por qué menciono eso? Porque hay una diferencia entre lo que es un texto y lo que es una práctica. Cambiar una práctica de cómo bautizar es simplemente cambiar la práctica de cómo bautizar. Cambiar un texto, eso es totalmente algo diferente. Eso es cambiar lo que ya está escrito en el texto. Tienen que, por favor, tener eso en cuenta, tenerlo en mente. Porque alguien cambia la práctica de bautizar, eso no tiene nada que ver con si el texto ha sido cambiado. Es una falacia hacer eso. Es una falacia de categoría, porque están saltando de un lugar a otro lugar. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice el señor Cerrato aquí, porque aparentemente él piensa que esta es la evidencia que prueba que el texto ha sido adulterado. Vamos a ver qué es lo que dice. Escuchen aquí conmigo. Pero alguno dirá, solamente esas son las pruebas. Solamente eso tenía hace rato. No, tengo más. Tengo más. Les voy a mostrar. Les voy a mostrar. Miren. Miren esta Biblia. Miren esta Biblia. Se llama Nuestra Sagrada Biblia. Si alguno tiene la oportunidad de comprarla, cómprela. Se llama Nuestra Sagrada Biblia. Esta Biblia nos dice que el texto de Mateo 28, 19 es introducido. Y ahorita lo voy a mostrar, pero aquí lo dice. Aquí lo dice. Esta no es la única prueba. Tengo más. Le voy a mostrar. Ok, vamos a parar aquí un momentito. Observen que el Señor Cerrato dice que esta Biblia nos dice que el texto de Mateo 28, 19 ha sido adulterado. Dice que el texto. Ok. Entonces, ahora vamos a ver si eso es cierto. Aquí tengo la Biblia yo también. Nuestra Sagrada Biblia. Una Biblia pequeñita. Y vamos a ver si es cierto que lo que dice el Señor Cerrato. Que esta Biblia dice que el texto ha sido adulterado. Ustedes lo escucharon que él dijo que el texto. Pero vamos a seguir escuchando un poquito más. Esta Biblia. La Biblia de Jerusalén. Edición manual. Esta Biblia. Nos dice en Mateo 28, 19 que este texto es adulterado. Lo dicen. Estas dos Biblias. Mire. Estas dos Biblias no lo dicen. No lo dicen. Ok. Vamos a parar nuevamente aquí. Escuchen bien. Él dijo que esta referencia dice que el texto ha sido adulterado. Ok. No dijo que la práctica de bautizar. Dijo que el texto. Ok. Quiero que escuchen eso muy bien. Y esta referencia también la tengo yo. Esta es la Biblia de Jerusalén. Nueva edición manual. Entonces este. Vamos a ver si lo que dice el Señor Cerrato es correcto. Que si esta Biblia dice que el texto de Mateo 28, 19 ha sido adulterado. Como le mencioné yo tengo las dos referencias que le está citando aquí y vamos a revisar si es verdad que esta Biblia dice que el texto ha sido adulterado. Vamos a buscar esa palabra. La palabra texto porque eso es lo que él está diciendo. Que el texto ha sido adulterado. Pero vamos a seguir. Vamos a seguir escuchando el Señor Cerrato. Vamos a abrirlo aquí. En la página 1465 Aquí está. Ojalá puedan leerlo ahí. Vamos a ver si. Bueno al fin encontré nos dio una cita que actualmente está ahí. Aquí tengo también la página que le está citando 1465 y aquí va a estar la sección donde él va a citar ahorita es la sección que es una nota que está a pie de página de Mateo 28, 19 pero vamos a escucharlo y después ahorita vamos a ver qué es lo que dice. Para que lo busquen la página 1465 ahí esta Biblia lo dice. Son Biblias no son ¿Cómo se puede decir? No son libros. Son es Biblias. Vamos a leer esta también Esta Biblia también lo dice y ahorita les voy a proyectar en la pantalla lo que dicen estas Biblias Esta lo trae en la página 1284 1284 lo trae ahí 1284 vamos a leer qué nos dicen ahí estas Biblias Ok el Señor hace rato saltó a la otra Biblia esta que está aquí nuestra Sagrada Biblia dice que está en la página 1284 y vaya aquí está felicidad el Señor cerrato ya se está mejorando al menos estando las páginas correctas y aquí abajo es donde está lo que él está citando están letras muy micro letras muy pequeñitas pero se los voy a leer pero vamos a dejar primero que el Señor cerrato lea esta referencia para nosotros y vamos a escuchar el caso de cerrato vamos a seguir escuchando la Biblia de Jerusalén nueva edición ahí está proyectada en pantalla que les acabo de mostrar que trae este texto pero vamos a seguir miremos dónde cómo nos dice ella mire nos dice en la página 1465 nos dice esto y pues y hace discípulos a todas las gentes bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo tiene un asterisco encima esto tiene un asterisco ya el texto del nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo tiene un asterisco encima sí y ese asterisco nos remite a una nota a pie de página que les voy a mostrar cómo dice la nota al pie de página mire lo que dice así está mire lo que dice vean y pues y hace discípulos a todas las gentes bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo tiene un asterisco encima aquí está el asterisco sí vamos a ver a dónde nos remite ese asterisco nos remite a una nota a pie de página que dice así 2819 ahí está vean 2819 dice es posible que esta fórmula se resienta en su precisión del uso litúrgico establecido más tarde en la comunidad primitiva oígame bien es posible que esta fórmula se resienta en su precisión del uso litúrgico establecido más tarde en la comunidad primitiva es sabido que los hechos hablan de bautizar en el nombre de Jesús ya más tarde se habrá hecho explícita la vinculación del bautismo con las tres personas de la trinidad sea lo que fueran estas variaciones posibles la realidad profunda sigue siendo la misma el bautismo vincula con la persona de Jesús salvador mire analice usted muy bien lo que esta esta biblia nos está diciendo es posible que esta fórmula se resienta cuál fórmula está hablando de Mateo 28 19 recuerde que les dije que tenía un asterisco arriba mire vea y pues ya se discípulos a toda la gente bautizándolos en el nombre del padre del hijo del espíritu santo tiene un asterisco arriba ese asterisco nos remite a lo que dice Mateo 28 19 abajo en la nota al pie de la página de esta biblia llamada la biblia de jerusalén dice es posible que esta fórmula se resienta cuál fórmula nombre del padre del hijo del espíritu santo en su precisión del uso del uso litúrgico establecido más tarde óigame bien más tarde en la comunidad primitiva más tarde ¿por qué? recordemos lo que vimos anteriormente de las enciclopedias británicas enciclopedias católicas y el testimonio de algunas personas que dicen que este texto fue añadido tardíamente fue añadido por eso dicen ellos es posible reconociendo ellos esto mismo dice es posible que esta fórmula se resienta en su precisión del uso litúrgico establecido más tarde en la comunidad primitiva es sabido que los hechos hablan de bautizar en el nombre de Jesús óigame bien más tarde o sea se introdujo más tarde se habrá hecho explícita la vinculación del bautizado con las tres personas de la trinidad como vemos esta biblia esta biblia nos está diciendo que ese texto fue establecido más tarde en la comunidad primitiva yo no sé ustedes pero ustedes vieron la palabra texto en esta cita yo no la veo yo no veo que dice aquí que este texto fue cambiado por la comunidad cristiana eso no lo veo es lo que está diciendo el señor Cerrato vamos a verlo cuidadosamente otra vez como dice el señor Cerrato a ver si lo pueden ver está muy difícil a ver si lo puedo poner en la pantalla de otra manera porque si está muy difícil para ver y las letras están muy pequeñitas se lo voy a leer es posible que esta fórmula se resienta en su precisión del uso litúrico establecido más tarde en la comunidad primitiva cuando el señor Cerrato oye la palabra más tarde él se imagina 500 años después o después de conseguirlo ni sea pero la realidad es que más tarde puede ser un año puede ser unos meses no se sabe pero el señor Cerrato está inyectando la presuposición que más tarde tiene que ser más de 500 años es la primera cosa que quiero que noten segundo es después de aquí dice he sabido que los hechos hablan de bautizar en el nombre de Jesús está hablando de la práctica de cómo bautizar hechos 1 5 2 38 más tarde se habría hecho explícita más tarde otra vez la vinculación del bautizado con las tres personas de la eternidad está hablando de la práctica de cómo es que se bautizaban más tarde y si bien muchos si se bautizaban en el nombre de Jesús del principio yo entiendo eso pero si después cambia como mencioné en el video anterior en el día que se bautizaban de las dos maneras pero sea lo que fuere de estas variaciones posibles la realidad profunda sigue siendo la misma el bautismo vincula con la persona de Jesús de Jesús Salvador ahora bien todo su obra de salvación procede del amor del padre columna con la efusión del espíritu aquí no dice nada que el texto de Mateo 28 19 ha sido cambiado que quede claro ustedes pueden ver aquí la cita que yo tengo pueden ver la cita que pone el señor Cerrato la palabra texto no se ve ahí no dice que el texto fue adulterado lo que si se puede deducir esto es que la práctica de como se bautizaban fue adaptada después por otras personas eso si lo puedo aceptar pero eso no es lo que está argumentando el señor Cerrato el señor Cerrato está argumentando de 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 una cosa tratando de probar otra cosa y son dos cosas diferentes mientras esta cita si nos puede dar ideas de que la práctica de bautizar fue cambiada o fue adaptada por diferentes personas y solamente porque lo está diciendo cuando habla del bautismo en el Mateo 28 19 eso no indica que el texto fue adulterado esto no está diciendo que el texto fue cambiado es así de simple y ahí no dice que el texto fue cambiado ustedes lo pueden leer otra vez eso es lo que dice el señor Cerrato él piensa que solamente porque hay un asterístico aquí con Mateo 28 19 y dice esto que la práctica fue cambiada que se adaptaron más tarde él está comiendo una falacia muy lógica está saltando bruscamente a la conclusión de que el texto fue cambiado de donde sacan de aquí que el texto fue cambiado aquí no dice que el texto fue cambiado amigos está hablando de la práctica de cómo se bautizaban bueno mi idioma dominante es el inglés pero hasta yo puedo ver que esta nota no dice que el texto de Mateo 28 19 fue adulterado o cambiado está hablando de la práctica de cómo fueron a cómo se adaptó después la práctica y el método de bautismo esa es una cosa diferente este texto que está aquí esta nota que menciona hace rato no dice que el texto de Mateo 28 19 ha sido adulterado y ese es mi punto ese es mi punto primario eso es lo que estoy defendiendo yo estoy defendiendo la palabra de Dios porque este texto es parte de la santa escritura como mencioné muchas veces no hay ningún variante en los textos griegos que tengan este texto todos tienen la frase en el nombre del padre del hijo y el espíritu santo pero vamos a continuar escuchando al señor cerrato porque hay mucho más nuestra sagrada biblia la biblia pequeñita que les mostré nuestra sagrada biblia si es otra que nos testifica de esto vamos a ver otra biblia que nos testifica de esto vamos a ver que nos dice y esta trae un relato mejor dicho vea maravilloso sobre este texto vamos a ver esto es lo que nos dice el texto ya el texto nos dice en Mateo 28 19 dice y pues y hacer discípulos míos en todos los pueblos bautizándolos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo ya dice el texto de Mateo 28 19 pero trae una nota al pie de página como ustedes pueden ver está aquí abajo subrayada la subrayé la resalté perdón la resalté para que usted la vea y vamos a verla mire esto es lo que dice tomado de cerca el texto hoy pues se hace discípulos míos en todos los pueblos bautizándolos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo pero mire lo que dice acá abajo hay una nota pie de página dice el bautismo se administró en un principio en el nombre de Jesús esto es lo que dice la nota pie de página de esta biblia el bautismo se administró en un principio en el nombre de Jesús hechos 1 5 2 38 la formulación en el nombre de la trinidad se introdujo cuando apareció clara la doctrina trinitaria wow tremendo no tremendo esto pero vamos a verlo más claro mire ahí está esto es lo que trae esta biblia la biblia nuestra sagrada biblia aparece al pie de página hablando del bautismo mire hablando del bautismo de hecho de Mateo 28 19 esto aparece al pie de página dice el bautismo se administró en un principio en el nombre de Jesús el bautismo de los hechos miren lo que dice la formulación en el nombre de la trinidad se introdujo cuando apareció clara la doctrina trinitaria si ven esto no lo está diciendo Alessander Serrato esto no lo está diciendo ningún pentecostal del nombre esto lo dice abiertamente dos biblias fuera de algunos fuera de muchos testimonios más dos biblias ya claramente nos están diciendo que el bautismo trinitario fue introducido ya tardíamente como lo dice la biblia la biblia de Jerusalén como también lo dice esta biblia la biblia nuestra sagrada biblia que nos dice que el bautismo se administró en un principio en el nombre de Jesús la formulación en el nombre de la trinidad se introdujo cuando apareció clara la doctrina trinitaria si observan si observan ustedes si observan que esto no es un cuento no es un cuento de las iglesias del nombre al decir que ese texto es un texto espurio es un texto adulterado es un texto manipulado un texto amañado por los expositores de la trinidad esto no es un cuento esto es una verdad es una verdad de apuño tal vez les duele que se les diga esto tal vez les duela y algunos se irán a levantar y otros irán a seguir insultándome pero pues así les duela amigos trinitarios y a todos los que son bautizados en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo así les duela ok dice que es tremendo a mi lo que se me hace tremendo es que está leyendo lo que está leyendo y está sacando otras cosas de aquí vamos a leer esto cuidadosamente dice así déjenle enseño aquí para que vean aquí está abajo y está muy pequeño a veces los puedo poner en la pantalla pero se los voy a leer ok dice así el bautismo se administró paremos ahí está hablando del texto o está hablando del bautismo háganse esa pregunta está hablando de la legitimidad o de la verdad del texto como está escrito o está hablando del bautismo está hablando del bautismo porque lo hace aquí porque ahí se menciona el bautismo Mateo 28 19 entonces ya vemos que está hablando del bautismo no está hablando del texto dice así el bautismo se administró ok está hablando de cómo se administró cómo se hizo el bautismo ven cómo estamos hablando de la práctica de cómo se bautizaron el bautismo se administró en un principio en el nombre de Jesús está diciendo que en el principio hacían la práctica de bautizadas en el nombre de Jesús y si eso sí yo estoy de acuerdo con eso si se bautizaban así y de hecho hasta en el hasta en los años 1500 hay evidencia que se bautizaban así y diferentes personas de la iglesia se bautizaban así pero también se bautizaban en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo la razón que no se ve la fórmula trinitaria si le decimos así fórmula es porque ninguna era una fórmula no eran fórmulas se podían hacer de las dos maneras y es como es por ejemplo como decir esa pregunta es como si yo dijera pero por qué nadie tomó un jugo de manzana en la Santa Cena si pueden ver lo que estoy diciendo o sea la Biblia solamente describe que tomaron vino para la Santa Cena pero es como la pregunta que dicen que por qué no se ve Mateo 28.19 el bautismo es como decir por qué no se ve alguien tomando soda en el Nuevo Testamento o por qué no se ve alguien tomando jugo de manzana o por qué no se ve alguien tomando leche o algo más así ¿por qué? porque nunca fue la intención de los autores que fuera una fórmula prescrita que se tiene que seguir a la letra es por esa razón no es porque tiene que ser de esta forma solamente es porque era una manera para describir lo que estaba pasando bueno voy a seguir leyendo aquí el bautismo se administró en un principio en el nombre de Jesús y da los textos hechos 1.5 2.38 la formulación la formulación en el nombre de la Trinidad se introdujo cuando apareció clara la doctrina trinitaria está hablando de la formulación ¿en qué? ¿en el texto? no no en el texto en la práctica de bautizar porque estamos hablando aquí cuando dice que el bautismo se administró entonces la fórmula en el nombre del Padre Espíritu Santo si más Dios es verdad que se vio más después pero esta fórmula trinitaria empezó muy muy temprano como yo les acabo de mencionar muy temprano de hecho muchos eruditos creen que se desarrolló al mismo tiempo que como lo hacen en el nombre de Jesús de hecho esto se me hace chistoso porque el señor Cerrato también menciona otro libro de Schlink es este libro que se llama aquí The Doctrine of Baptism y en este libro le dice claramente que se deshonrió de las dos maneras y este es el libro que el señor Cerrato mismo cita de Edmund Schlink pero aquí no voy a tratar con esto ahorita pero también dice muchas cosas este libro dice muchas cosas que contradicen a Cerrato y Cerrato lo está citando como que lo apoya porque pasa eso porque no investiga sus fuentes primarias pero quiero regresar a esto aquí ahorita aquí nuevamente no está diciendo que el texto fue adulterado vamos a escucharlo otra vez se me pasó ustedes oyen la palabra el verso fue adulterado el texto de Mateo 28 fue adulterado ustedes oyen eso porque yo no lo oigo vamos a verlo otra vez el bautismo se administró en un principio en el nombre de Jesús Hechos 1 5 2 38 la formulación en el nombre de la Trinidad se introdujo cuando apareció clara la doctrina trinitaria la salvación que nos trae Jesús es fundamental obra de las tres personas ¿en dónde dice aquí que el texto de Mateo 28 19 fue adulterado? eso es lo que él está sacando de esta cita pero este librito no dice eso este librito no dice eso nuevamente el señor cerrato y él habla español mucho más mejor que yo él debía de entender esto pero hasta yo lo puedo ver que aquí no dice que el texto fue adulterado está hablando de cómo se administró el bautismo cómo se administró el bautismo en dónde en la iglesia primitiva de eso está hablando no tiene nada que ver con el texto entonces el señor cerrato está totalmente torciendo lo que está leyendo quiero decir quiero leer un poquito aquí de lo que dijo él de la otra de la otra biblia la biblia de Jerusalén y quiero que sepan que la biblia de Jerusalén tiene mucho tiempo ya yo tengo una versión en inglés quiero que la quiero que escuchen qué es lo que voy a decir the Jerusalem Bible y esta es la reader's edition vamos a ver qué es lo que dice en la otra en Mateo 28 19 dice this formula is perhaps a reflection of the liturgical usage of the writer's own time esta fórmula es posiblemente una reflexión del uso litúrico del tiempo del autor ¿escucharon? del tiempo del autor ¿quién es el autor? aquí dice the writer's meeting pueden ver the writer's own time ¿quién es el autor? el autor es Mateo ¿saben amigos? que hay unos eruditos que piensan que el texto de Mateo 28-19 si ha sido como se dicen que las palabras en el nombre del Padre dijo el Espíritu Santo se insertaron después pero no por la iglesia católica amigos ¿por quién? por Mateo escuchen muchos eruditos creen que las palabras los que dicen que muchos de los que dicen que fueron estas palabras fueron insertadas después no indican por la palabra después o más tarde 400 años o 500 años por la iglesia católica no sino posiblemente uno o dos o el tiempo que duró cuando Mateo escribió el Evangelio bajo la inspiración del Espíritu Santo y Mateo tenía una práctica de hacer esto déjenles doy un ejemplo por ejemplo comparen Marcos 8.29 Marcos 8.29 donde la versión de Marcos da la confesión de Pedro como así tú eres el Cristo así lo codifica Marcos dice tú eres el Cristo cuando así dijo Marcos escribió que Pedro dijo tú eres el Cristo mientras la versión de Mateo en Mateo 16.16 presenta la misma confesión como tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente escuchen esas palabras el Hijo del Dios viviente son insertadas ahí estas palabras las insertó Mateo bajo la inspiración del Espíritu Santo insertó también estas palabras la iglesia católica aquí en Mateo 16.16 así como declara hace rato que hizo la iglesia católica con Mateo 28.19 insertó Mateo palabras a la boca de Pedro o será el caso que Mateo simplemente estás describiendo la ocasión en más detalle amigos o falló Marcos a escribir lo que realmente dijo Jesús o perdón o Pedro o será el caso que Mateo simplemente presentó más detalle yo creo que Mateo presentó más detalle porque este era el estilo de Mateo es muy posible que esto es lo que ocurrió con Mateo 28.19 y además no que Mateo insertó estas palabras pero más bien que otros autores no las incluyeron así como tampoco se incluyó esta información de el hijo de Dios viviente en Marcos 8.29 palabras que sí se incluyen Mateo 16.16 esto de incluir palabras que otros no incluyen es algo común con el estilo de Mateo como les acabo de mencionar y fácil puedo seguir presentando ejemplos por ejemplo les doy otro ejemplo en Marcos 14.24 dice Jesús esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos ok eso es lo que dijo Marcos pero Mateo otra vez expande y incluye más palabras y nos dice porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados fíjense esas palabras para el perdón de los pecados en Mateo 26.28 esas palabras no están incluidas en Marcos 14.24 por qué en vez de concluir que Mateo insertó palabras a la boca de Jesús amigos míos por qué mejor no concluir que Mateo presentó más información en más detalle en comparación con el relato de Marcos sobre el mismo evento ven queridos amigos lo que ocurre con las presuposiciones de los solicitarios ellos presuponen sólo del hecho de porque Mateo incluye más información de algún evento en comparación con otros autores los cuales también relatan en el mismo evento que el texto de Mateo 28.19 tiene entre comillas que ser una interpolación o adulteración hecho por la iglesia católica en algún tiempo muchos años después pero en verdad qué ridículo por qué no concluir lo mismo de los textos como Mateo 26.28 en comparación con textos como Marcos 14.24 o como Mateo 16.16 comparándolo con Marcos 8.29 la respuesta es porque hace rato y muchos otros solicitarios ya vienen con la presuposición de que el texto de Mateo 28.19 no puede ser auténtico entonces si Marcos 14.24 dice Jesús Marcos dice que Jesús dice esta es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos y si Mateo relata el mismo evento así porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados entonces que van a concluir que Marcos omitió palabras de Jesús o que Mateo insertó palabras de Jesús o que Mateo simplemente dio más detalle que Marcos y solo porque Marcos no lo tiene no quiere decir que lo que dice Mateo en Mateo 26.28 es una interpolación hecha por los católicos 400 años después eso es absurdo esto es exactamente lo que están haciendo con Mateo 28.19 el estilo de Mateo era siempre dar más información y los eruditos que piensan que fueron insertadas estas palabras después más tarde no se refieren a 500 o 400 años más tarde sino se refieren al tiempo cuando el autor Mateo escribió la Biblia es posible que él incluyó esas palabras ahí ¿por qué? porque posiblemente él escuchó más detalle en este mismo evento así como les acabo de mostrar que Marcos no da toda la información a veces Mateo en cambio sí da toda la información y en este ejemplo que les acabo de dar vemos que Mateo da más información que los otros autores esto no quiere decir que Mateo 26-28 está adulterado comparado con Marcos 14-24 simplemente que Mateo era muy detallado y así es como él presentó la evidencia bueno amigos este creo que he presentado suficiente evidencia para refutar lo que hice hace rato ninguna de estas referencias que él está citando aquí esta referencia que da de nuestra sagrada biblia ni la biblia de Jerusalén ninguna de estas dos referencias dicen que el texto de Mateo 28-19 ha sido adulterado entonces amigos nuevamente refutamos otras malas interpretaciones del unicitario a Alexander Escobar Cerrato Cerrato